que este acabo de hello my beautiful friends, como estan? espero que bastante bien, bienvenidos a mi canal nuevamente, yo estoy super feliz de estar aquí con ustedes grabando este video que se que les encanta, que se que les fascina, porque les gustan tanto nos pregunta la EVE, ok tengo un problema con mi cabello odio como me quedo de este lado lo odio, no lo miren por favor ok pero bueno vamos a comenzar con las preguntas porque miren que tengo que irme tengo que salir, le prometí a mi familia que vamos a ir a pasear, así que no me puedo quedar aquí mucho tiempo, así que voy a tratar de contestar las preguntas más interesantes que me hicieron poquitas pero bonitas para regresar la próxima semana con más, porque de que me sirve contestar 20 para la próxima semana no tener mucho que contestarles, así que para hacer esto unos varios capítulos vamos a dejarlo a preguntas más cortas pero bonitas, ok e interesantes, ok vamos a comenzar con la primera que dice así ¿tu esposo ha llegado a sentirse desplazado por el tiempo que le dedicas a los videos? definitivamente sí, yo creo que ha llegado un momento que me decía, te la pasas en la computadora especialmente antes, cuando no comprendía mucho esta situación, porque era así como de que yo me tenía que dividir entre atender a los niños estar en la computadora, atender a los niños estar en la computadora, hacer mis propias necesidades y así me iba, me iba, me iba, me iba, me iba entonces, este, dejaba un poquito tiempo para él, he trabajado en eso también obviamente para que ya no tengamos este tipo de problemas pero, este, antes se sentía desplazado y porque no comprendía pero obviamente él comenzó a entender que pues obviamente este es mi trabajo también y desde que comenzó a trabajar en el trabajo que él está ahorita, que trabaja muchísimas horas pues ahora ya cambiamos los papeles y yo soy como que, no me haces caso te necesito, que no sé qué y dónde estás y todo, pues ahora me tocó a mí sentirla, verdad pero, tratamos de comprendernos y el tiempo que estamos juntos aprovecharlo al máximo ok ¿Te han afectado los comentarios negativos hacia tu persona? en el pasado me afectaban mucho se los voy a, se los voy a confesar ya lo saben ustedes porque yo siempre estaba como que a la defensiva y defendiéndome porque soy yo mi persona porque me denigran así pero después me quedé así como que men, yo sé quién soy no importa lo que diga el mundo que el mundo ruede, whatever a veces sí me afecta que digan cositas de mis hijos y así me duele pero ya de mí, de mi persona de mi comida de mi cabello de mi acné porque últimamente la gente se agarra mucho que del acné es que el hecho de que yo les cuente que tengo acné y que estoy luchando contra él no quiere decir que sufro o que muero por él ¿me entienden? sí me duele y me afecta pero no es algo como que ay, me voy a morir y no voy a comer saben que ustedes saben que me encanta comer y me encanta vivir así que unos cuantos elementos no me van a afectar pero últimamente se agarran de eso pero no, ya no me afectan los comentarios negativos de hecho hay días que me río bastante cuando me comentan algunas cosas pero casi la mayoría de los comentarios siempre son súper positivos así que no importan los comentarios negativos ya más ya no importan más ¿qué pasó con tus ex vecinos? esta pregunta es muy interesante porque yo sé que solíamos convivir mucho con estas personas con ya saben ustedes no quiero decir nombres porque no quiero comprometerme ¿me entienden? pero donde solíamos vivir antes fueron personas que yo llegué a querer y estimar mucho hubo muchas cosas que las personas siempre me decían este después que empezamos como a que ya no convivir más las personas decían que pues yo era una malagradecida que ellos habían hecho muchas cosas por nosotros y claro de verdad que de verdad que de verdad que si habían hecho muchas cosas por nosotros y nosotros también hicimos cosas por ellos y nada más quiero aclarar que cualquier favor que yo le haya pedido a esta persona siempre fue remunerado este como lo hago con la persona que me cuida a mis hijos ahorita que yo nunca agarro ningún favor ni pido ningún favor o pido algo este de manera que solamente yo, 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 yo gane me entienden yo no soy así a mi no me gusta prácticamente honestamente se los digo de verle favores a nadie así soy yo entonces este y aparte de que siempre los favores fueron remunerados también este les hacemos otro tipo de favores de los cuales no quiero hablar ahorita porque yo no soy de las personas que me gusta hablar mal de la gente me entienden solo quiero que sepan que si ustedes lo tienen en un buen concepto que es bello que se queden ustedes con ese concepto de esas personas me entienden yo soy muy open yo soy muy abierta con mi vida y hay personas que solamente las apariencias se juzgan por apariencias ¿verdad? y yo no soy así entonces aparte de que la distancia empezó como que alejarnos de porcilla porque ya habíamos como 40 minutos ya de distancia y ya no era como que voy a tu casa entonces vivíamos ahí al lado era así como de que voy o no voy vas a estar o no vas a estar y yo como siempre me la paso súper ocupada con los niños súper ocupada con mi trabajo apenas tengo tiempo para mí me duermo tan cansada y este y cuando yo ya no cuando yo no podía a veces como que ok vente ok yo voy porque estaba como que muy lejos empezó a ponerse como muy con mucha atención las cosas y fue así como que empecé como que a recibir reclamos como que y por qué no y por qué sí y por qué acá y cositas así que o sea yo soy una persona que ni siquiera mi esposo a mí me reclama absolutamente nada o sea él él la piensa mucho para reclamarme algo y yo también entonces era así como que es que me tienes a explicar o es que yo te vi que levantaste el teléfono y no me contestaste o una vez hubo un comentario de este tipo que me decían que que nadie me iba a querer como esta persona solamente quiero que sepas que absolutamente nadie te va a querer como yo y que me mandaban hasta 70 textos 70 mensajes de texto en menos de 20 minutos yo en ese tiempo ya me comencé a sentir como muy presionada yo soy del tipo de las personas que no puedo sentirme así yo te doy mi amistad yo te valoro pero yo tengo que tener mi espacio ¿me entienden? como todos los seres humanos entonces yo me empecé a sentir como que muy así así como que ¿qué pasó? me están exigiendo me siento como como les digo ni Ulises me exigen ese tipo de cosas ni me dicen ni me dicen yo te quiero jamás me ¿cómo es esta palabra? la palabra la palabra la palabra jamás me me manipula de esa manera o usa mis hijos para manipularme yo sentí que estaba siendo manipulada de muchas maneras y discúlpeme de verdad esto es muy triste para mí y así fue como sucedieron las cosas y podría decirles muchas cosas más lo único que les puedo decir es que a mí no a mí no me gusta como creo que nadie de ustedes esté presionándome o diciéndome cosas así como que muy profundas como para herirme ¿me entienden? como para hacerme hacer cosas que quizás yo no puedo hacer pero que tengo que por sentirme comprometida ¿me entienden? porque me amas o porque me adoras cositas así así que eso fue lo que pasó yo tuve que armarme de valor y preguntar ¿por qué estaban pasando esas cosas? y decir bueno esto que está pasando no es normal de una amistad así bonita y cuando yo hice esto esta persona se alejó completamente de mí cuando yo me acerqué a ella para decirle ¿por qué estás haciendo esto? mira yo valoro mucho tu amistad pero esto me está como hostigando fue cuando ella se alejó completamente de mí y no sé como que no no sé no lo comprendió yo me traté de acercar en otras ocasiones pero ya y lo comprendo cada quien entra y saca de su vida a quien quien digo se divorcian matrimonios se pelean hermanos se dejan de hablar madres e hijas padres e hijos y viceversa así que ¿qué pasa? ¿qué no puede pasar con las amistades que son tan de tan poco tiempo? así que bueno vamos con las siguientes preguntas para no seguir perdiendo más tiempo y es que comenta Ulises respecto al papá de Abby él no comenta absolutamente nada él no está como que juzgándolo él no dice nada no es que o sea honestamente nosotros casi nunca estamos hablando de nuestras exparejas son como que son exes ya no tenemos nada que ver con ellos y sobre la educación del papá de Abby pues ¿qué puede comentar? ¿qué puede decir de una persona que no pues que no tiene interés en desempeñar su papel ¿me entienden? no se puede hacer nada no se puede decir nada no se puede a menos de que esta persona pues lo haga entonces es caso perdido ¿me entienden? ¿quién te enseñó a cocinar? pues yo fui aprendiendo poco a poco pero hay unas recetas que son de mi abuelita materna otras de mi abuelita paterna de mi mami y otras que me fui yo inventando o que me fijé yo en el internet o que fue haciendo mis propias versiones de ella este creo que el tiempo me ha enseñado y creo que el amor por alimentar a mi familia fue lo que me enseñó y obviamente el internet algunos libritos y ya saben ir variando poco a poco ¿no te da miedo cuando van a visitar a tus suscriptores sin ninguna invitación previa? sí 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 me da miedo más que miedo pena porque a veces estoy como que como que en fachas las peores fachas de mi vida pues estoy en mi casa pero este pues me aguanto ¿verdad? ser personitas que nos quieren conocer pues están bien su derecho pero igual yo les pido como les había hecho en el blog que que me avisen porque es difícil para mí este así como que ok ajá ¿qué hacemos ahora? ¿me entienden? es como muy de la nada es como como bien extraño bien raro más que nada no es que vengan pero sí que me digan oh mira mira tu casa ando por aquí ¿puedo pasar a saludarte? algo así ¿me entienden? yo como que ok ¿me entienden? así como para que yo estar como que ya un poquito más prevenida no pensaba en cambiarte de nuevo por la misma situación sí pensé en un momento cambiarme pero es que ahorita estamos establecidos aquí y mi siguiente parada digámoslo así es comprarme mi propia casa antes de moverme de aquí ya no quiero ya no quiero ya no quiero seguir rentando porque no tiene caso entonces mi sueño es comprarme una casa antes de moverme de aquí no sé si va a ser en uno en dos o a menos que me pidan la casa pero hasta el momento los dueños no tienen ninguna intención ni de venderla ni de hacer nada así que no sé en uno dos tres cuatro años los años que tengan que ser no sé si ustedes ya estén sigan conmigo sigamos juntos en este en estos vlogs antes de yo compre mi casa Dios no solamente Dios lo sabe y si Dios me permite ¿verdad? pero no sé no me quiero mover de aquí sin que sea la razón sin que la razón sea que me voy a mover a mi propia casa ¿hay algún platillo que no les gusta a tus hijos? absolutamente todo lo que yo cocine si mis hijos comieron dulces golosinas cualquier otra cosita que los pudo haber llenado antes de que coman no les gusta sea lo que aún les dice su comida favorita si ellos comen golosinas antes de comer eso no les gusta ahora si tienen mucha hambre y aún así no se lo comen no hasta el momento no hay ningún platillo que yo sepa que a mis hijos estoy tratando de pensar de pensar de pensar pero honestamente no si tienen hambre la mayoría de las comidas se las comen a menos que tengan chile chile picante así muy picante no les gustan hasta el momento todo les gusta quizás es porque hago lo que les gusta inconscientemente le cocino a mi familia lo que les gusta como para no pasar por esos problemas pero pues hago creo que una variedad extensa de comidas no sé ustedes qué opinan pues ustedes son los que me miran pero hasta el momento no hay siempre que a mí me encante que yo diga no lo pasa porque a mi hijo no le gusta no la mayoría de las cosas que a mí no les gusta qué opinaba Abby porque el chilango no es su papá biológico esta es la última pregunta mi Abby es una niña muy inocente aún Abby no tiene ningún no sé creo que Abby aún no tiene conciencia digamoslo así tiene conciencia para cositas muy simples como de si hago esto mi mami se va a enojar o cositas así pero ella no sabe nada de esas cosas de gente grande ella es muy inocente ella nada más sabe que tiene dos papás y usualmente nada más menciona más a Ulises este le digo me dice mi papi mi papi mi papi ella sabe pero o sea a ella no le importa ella de verdad lo quiere mucho y pues no sé amigos no opina nada al momento hasta el momento quizás cuando ella esté más grande sea un adolescente ay amigos hay un gatito ahí chiquitito fuera de mi casa no sé qué voy a hacer con él denme recomendaciones please pero bueno este quizás si es una adolescente ella va a opinar más al respecto y va a decidir qué es lo que quiere hacer si quiere seguir llamándolo papá o si quiere conocer a su papá solamente ella con su crecimiento con su desarrollo lo va a decidir pero por el momento no opina nada tiene tanta inocencia y tanta dulzura en su corazón que no tiene ningún tipo de opinión gracias por haber estado ese día conmigo le mando un beso enorme a todos la próxima semana tengo más preguntas que responderles porque sé que hay varias preguntas aún en el aire les deseo un fin de semana precioso y nos vemos hasta el próximo pregúntale a Eve ok bye bye